Ya aprovecho para decírselo. Este mismo mes de julio vamos a cumplir ya con el objetivo final y con eso cumplimos todo lo planteado de subirle el 0,25% en la nómina y recuperar con ello todo lo que en su momento fue una detracción, un recorte injusto e innecesario, además de injusto e innecesario.